Maldición, estamos en medio de la nada. Ay, no. Akif, por favor, púscate, no quiero que te pase nada. Calma. Las luces están encendidas. Ay, déjelo ir al barrio, tiene la vejiga pequeña. Al igual que su padre, parecen unos niños. De hecho, no es mi padre real, pero así lo llamo porque es mi héroe. Debería ver la facilidad que tiene para desmayar personas. Ah, se lo advertí, de eso estaba hablando. Ay, pero... Les prometo que si se mueven voy a disparar. No estoy bromeando. No, no. ¡Ven acá! ¡No, señor! ¡Para! ¡Se está escapando! ¡Ya, ya, cierto! ¿Se da? ¡Hola, Tulga! Te extrañé mucho. Le dije a mi hermana que teníamos que volver Porque tú eres mi familia No es cierto ¿Estás coqueteándome? Porque si es así, no sé Porque de repente Ustedes me dan asco No tienen vergüenza No tienen respeto ¿Cómo se atreven a coquetear frente a mí? Ojalá se muera Si me preguntas, prefiero que no lo hagas Lo que tenemos es importante para mí No lo arruines ¿Te acuerdas de mí? Yo fui a buscar a tu mamá A tu casa le dije que éramos compatriotas La recuerdo bien Usted Fue a hablar con mi madre Sí, así es ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras? ¿Pasa algo? ¿Tienes algún problema? Por lo visto no tiene idea de lo que sucedió, ¿verdad, señora? ¿Qué pasó? La señora Serpil se murió Hace unos días ¿Qué? ¿Se murió? ¿Sengul? ¿Por qué me mentiste, Aila? Dijiste que Serpil estaba bien Silencio, por favor, Sengul Ven, entra Ya, te voy a contar ¡Mentiste! ¡Ella está muerta! Silencio, te lo ruego Entra y te lo contaré ¿Qué pasó? ¡Ya, dime la verdad! ¡Sengul, puedes entrar, por favor! ¡Basta, no me toques!